Tengo seis y son millones en la cuenta Pa' llevarte a todo el mundo a dar la vuelta Si no es contigo, baby, a mí no me interesa Porque yo quiero de ti tratarte como reina Todavía no tengas pa' aquí, si quieres vamos a Parita Y volamos a Madrid El pejo es el Medellín, está listo para ti Ven conmigo, baby Yo hablo con tu daddy, le apresé el bugatti Conmigo ya te dejas salir Dile que soy un dragon, que me gusta el party Ya tú sabes que me muero por ti Que me muero por ti, que me muero por ti Y que me muero por ti, que me muero por ti Quiero llevarte a la luna Baby, tú lo sabes, vales más que mi fortuna Nena como tú ninguna Si yo estoy contigo, todo es una aventura Quiero ser el genio que te cumpla tus deseos Todo lo que digo es real, yo no bromeo Se me sale el cora cada vez que te veo Baby, ya tú sabes Todo lo que tengo pa' ti, si quieres vamos a Parita Baby, volamos a Madrid El pejo es el Medellín, está listo para ti Ven conmigo, baby Y hablo con tu daddy, le apresé el bugatti Conmigo ya te dejas salir Dile que soy bien tranqua, que me gusta el party Y tú ya sabes que me muero por ti Que me muero por ti, que me muero por ti Que me muero por ti, que me muero por ti Chicos Nena, y si no te deja Te espero en la puerta de tu barbón Escapando sin llamar la atención Nena, y si se dan cuenta Dile que es muy tarde Estás en Dubái Apaga el selfie Y decimos bye Yo hablo con tu daddy, le apresé el bugatti Conmigo ya te dejas salir Dile que soy bien tranqua, que me gusta el party Y tú ya sabes que me muero por ti Que me muero por ti, que me muero por ti Por ti Daddy Que me muero por ti, que me muero por ti Rompela Tío Pico Sabes que siempre será mi baby Bugatti Y nos vamos en el Bugatti Tú lo sabes Nena, y si no te deja Te espero en la puerta de tu barbón Escapando sin llamar la atención Nena, y si se dan cuenta Dile que es muy tarde Estás en Dubái Apaga el selfie y decimos bye Dile que es muy tarde Dile que es muy grande Dile que es muy tarde Fue la нечто Se me va a confinar Nos vemos ahí Interpretando